Estamos con nuestro intendente Gustavo Bastián, gracias por recibirnos, intendente. Bueno, hemos visto ayer y hoy, ayer su recorrido por las termas, hoy ya viene también con un semblante un poquito más lindo, porque ayer estaba serio usted, ¿eh? Bueno, ya poniendo en marcha este gran objetivo del municipio, yo diría de los sanjosesinos en general, que es poner en valor las termas y administrarlo de una vez por todas por quien corresponde que se administre, que es la municipalidad de nuestra ciudad. Buen día. Hola, Jorge. Buen día para vos, para toda la audiencia. Sí, la verdad que contento. Ayer fue un día histórico para todos los sanjosesinos. Después de muchos años, asumimos, más de 15 años, asumimos la administración de nuestro complejo termal. Bueno, hoy, ayer, ya también empezamos con los trabajos de arrelo, de mantenimiento, hay algunas cositas que mejorar. Empezamos lo que es la obra a mano derecha de lo que tiene que ver con la nueva taquilla de cobro y el nuevo estacionamiento, paralelamente a eso de la que venimos haciendo por fuera del complejo. Y bueno, y convencidos de que esta decisión que hemos tomado de administrar y explotar desde el municipio, nuestro complejo termal, nos va a ayudar a todos los sanjosesinos, porque yo digo que los recursos que se generen acá, más allá de, como lo planteamos en una ordenanza, un porcentaje, está destinado a la reinversión, pero el resto lo vamos a distribuir por los diferentes barrios de la ciudad, con infraestructura, con obra pública, con necesidades que son las que tienen que mejorar la calidad de vida de los vecinos. Claro, de cualquier manera la inversión inicial en pesos va a ser importante, porque hubo muchas falencias acá, ustedes han tomado el toro por las astas, vemos mucha gente trabajando y reacondicionando el predio. Lo pasado será pasado, pero hay que decir que ustedes realmente encontraron muchas falencias en el complejo y a eso hay que ponerlo en valor para que el turista nuevamente tenga el mejor concepto de termas, ¿no? Sí, sí, de hecho, en primer lugar, bueno, como ayer se lo dice personalmente, agradecerle a las personas que llevaron durante estos 15 años, más allá de algunas cosas, algunos trabajos que hay que hacer, que nosotros los teníamos previstos, el complejo está en buenas condiciones, está funcionando, que es lo más importante y no es menor, y bueno, todo el personal que viene trabajando durante muchos años, que hoy se sumó a la familia municipal también para continuar con su tarea, también agradecido por el compromiso que tienen con el complejo, y bueno, ayer estuvimos charlando un poco con todos y marcando esto, ¿no? Hoy estamos desde otro lado, digamos, ellos están desde otro lado y hoy todas las cosas que hagamos, que beneficien o perjudiquen al complejo, la tenemos que rendir a la sociedad. Por eso, más que nunca tenemos que estar comprometidos a ver que lo que antes se generaba acá y era para beneficio de un privado, hoy el beneficio va a ser para toda la comunidad, inclusive en los barrios donde ellos viven también. Por eso es importante y es primordial poder trabajar en la calidad del servicio, de la atención. Este verano va a ser muy bueno, Jorge, yo estoy convencido de eso, lo venimos charlando mucho con la gente de la Secretaría de Turismo de la provincia y el Ministerio de Turismo de Nación, que el movimiento de gente que va a haber en este verano, en Entre Ríos, sobre todo, por lo verde, por lo natural, por las termas, por el bañario, va a ser impresionante y bueno, tenemos que estar preparados para eso.